Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Lala Noguera, pues es una mujer muy preparada, con una memoria increíble, y y además una gran labia, tiene una capacidad de comunicar todo lo que pasa por su cabeza, amante de mezcal, la chiquera, eso quién sabe qué es, es activista cultural del agave, así como hay activistas culturales mala onda, ella es activista cultural buena onda, y Lala la conocen por su pasión, por su promotoría, y su popularidad en restaurantes, bares, discotecas, y cualquier centro de reunión, cuando habla, cuando platica, y describe, y nos enseña las características de un destilado. Hoy, Lala, te doy la bienvenida, y pues muchas gracias, ¿Sabes qué? Déjame acomodar el micrófono, porque ya me lo moviste, no me lo muevas, ahí, ¿De niñita no te daban manazos? Sí. Estuve a punto de darte un manazo, pero estás muy lejos. Lala, qué gusto que estés aquí con nosotros, pues cuéntanos de este magnífico tequila que nos has traído. Pues buenas noches, Eddie, buenas noches a todos tus radioescuchas, bueno, pues traemos esta joyita que estaba escondida por ahí, y como bien dices, nace en Inglaterra, porque fíjate que quien es la maestra tequilera, se llama Sandra Luquin, ella trabajó muchos años en Inglaterra, en la restauración, incluso por allá tuvo alguna participación en algún restaurante, y estuvo casi por diez años allá en Inglaterra, y conoció muchísimo de lo que es, pues la cultura de los londinenses y sus gustos, ¿No? Se regresa a México y decide, porque ella es de Jalisco, decide hacer su propia marca de tequila, que es legacía, un legado, ¿No? La legacía de de la agave tequilana Weber, y curiosamente este no es de de tequila, este es de Amatitán, Amatitán, donde realmente nace el vino mezcal, hoy llamado tequila, famosamente llamado tequila, y que nos ha abierto las puertas en un sinfín de países, y a México lo conocen gracias al tequila, es increíble, ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué se llamaba vino de tequila? Bueno, vino mezcal, se llamaba vino mezcal, porque pues fíjate que no se llamaban tequileros, los productores se llamaban taberneros, se llaman todavía taberneros, se conocen así en ciudad Guzmán, en Tetapán, en 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 Valle de Guadalupe, y bueno, en Zapotitlán de Vadillo también, donde todavía le llaman vino, entonces los taberneros, leftovers, or the DMV, number 97, or house cleaning, or Chamba Casino always brings the fun, play over a hundred different games online, for free, from anywhere, you could redeem some serious prizes, Chamba, ChambaCasino.com, live the Chamba life. Que tenían sus tabernas donde hacían el vino, iban a cortar mezcales, no le llamaban agave, ni maguey a la planta, le decían mezcales, iban a cortar mezcales para hacer vino, vino mezcal, y así inicia esta historia, recordarás que la canción de Jorge Negrete Cocula, dice de tequila, tu mezcal. Es correcto. De tequila a tu mezcal. A ver, cántala, tú también sabes cantar, ¿no? Me dijeron. Eh, de te, de tepatitlán los zones, de tequila a tu mezcal, y esos saltos de Jalisco afamados por entrones, por eso traen pantalones. Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, eres una mujer muy completa. Muchas gracias. Pues, lo hago con mucho corazón, y porque creo que, además de dar vida a una mujer, también tiene que dar cultura. Además de dar la vida también a muchas personas en, no como, como nacimiento, sino que también entregar esa vida, y dar este gran lujo que es el agave en todas sus formas, en todas sus composiciones, en todas sus plantas. Entonces, Amatitán, aquí nace Legacía en Amatitán, y Sandra es la maestra tequilera, y fíjate, hace la dupla con Tania Parada, que es maestra mezcalera, y que también tienen un mezcal que ya en alguna otra ocasión vamos a aquí a presentar. A ver, sirve un poquito. Claro que sí. Para ir disfrutando. Claro. Tu plática. Sí, y bueno. Y tu cátedra. Claro, y bueno, mientras estoy aquí dándole a degustar, porque saben que amigos, los destilados de agave, tequila, mezcal, bacanora, raicilla, se degustan. Si usted quiere beber, beba agua. Entonces, la verdad. Oye, qué bonitas copas, perdón que te interrumpa. Claro. Bueno, pues fíjense ustedes que estas copas son de los amigos de Cora, y es un colectivo de personas que lo que hacen es ayudar a estos amigos huicholes que hacen toda esta cultura, y bueno, Jalisco no es la excepción, ahí también hay la cultura huichol, en San Luis Potosí, en Nayarit. Entonces, ellos ponen en la base de la copa, y ve, la copa es completamente diferente, es bastante ad hoc, para un destilado. Yo voy a preparar mi paladar, si estás de acuerdo. Claro que sí. Vamos a. Esta agua mineral, esta San Pellegrino. Y bueno, yo tendré que tomar agua, ¿verdad? Alpapana también es mineral, es de la hermana de San Pellegrino, y también te prepara por la mineralidad que tiene el paladar, nada más que no tiene burbujas, esta tiene burbujas. Y además te limpia el paladar. Y te limpia el paladar. Y bueno, entonces, pues, si, si tú gustas, vamos a empezar a a degustarlo, vamos a olerlo un poco. Sigue platicando, ahorita nos vamos a la degustación. Si tú quieres, mientras lo hueles. Esa historia tan bonita. Sí, bueno. De los Cora, digo, de Cora, más los, las copas, más toda la historia del tequila. Sí, bueno, no traje el clásico caballito, que la verdad es que amigos, amigas, y ahora ya dicen amigues, que bueno, es un, es un, es un, es un dialecto, digo, bastante peculiar, pero bueno, queridos amigos todos, eh, el estado de Jalisco tiene esta cultura wixárika, ¿Verdad? Y entonces la copa que tiene, Eddie, fíjense que la base está formada de estas chaquiras tan bonitas y forman el, el peyote que tiene, pues, ¿Verdad? Esa es forma de peyote. Sí, si ves la base, la base acá. Eso. Son los peyotes, son los gajos del peyote. No sabía que suena. Eso quiere decir peyote. Entonces tienes. Pero peyote es esta raíz. Es un, es un cactus. Entonces, en la cultura wixárika, tienen cinco elementos los, los huicholes, tienen al peyote, tienen al águila, el venado, el maíz, y el agua. ¿Por qué? Porque cuando ellos van a peregrinar al cerro del quemado, en San Luis Potosí, buscando esta agua que necesitaban de Jalisco, de Nayarit, se van a San Luis Potosí, y en esa peregrinación que hacen los huicholes, tan cansados estaban, que un venado se les aparece, y les indica el camino. Y para aguantar, les dio el peyote, para empezar a meterse con las energías, porque no creían en dioses, creían en energías, y después del hambre que tenían los huicholes, el venado se entrega para que de él se alimentaran. Y luego se perdieron, ya no había que los guiaran. No, porque llegó el águila, otro elemento que está dentro de la cultura, que les guía hacia el cerro del quemado, donde esté lloviendo, empieza a llover el agua, y luego encuentran ya el maíz, ¿no? Entonces, cada año. Y esa historia, ¿habrá sido antes del peyote o después del peyote? No, fue después del peyote, por supuesto que hay un antes y después del peyote. Y el peyote es un elemento que ellos consideran sagrado, y no lo hacen por drogarse, sino para entrar en un trance, porque fíjate que también con los destilados de agave puedes entrar en un trance, siempre y cuando el proceso sea artesanal. Entonces, al llegar al cerro del quemado, pues ellos ya hacen esta celebración, y cada año, las culturas wixárikas de Nayarit, de San Luis Potosí, de Jalit, wixárika, es como se le llama a las tribus allá. A las tribus huicholas, entonces ellos van a, cada año van a ser un peregrinar al cerro del quemado a agradecer que hay maíz, que hay agua, ¿no? Y que hay elementos donde ellos se concentran y buscan el peyote y son los únicos autorizados por el gobierno mexicano para poder tener este tesoro que es en forma de peyote. Y fíjate que el corazón del peyote se llama mezcalito y tiene mezcalina. Lo único que contiene mezcalina se llama peyote y no es el mezcal, no es el agave. Explícale, explícale que es la mezcalina al público. La mezcalina es una sustancia psicotrópica que utilizan las culturas wixárikas para poder conectar con las energías, para poder estar en en esta compenetración. O sea, echarse un viaje. Sí, para echarse un viaje mágico y misterioso. Uh-huh. Y poder conectar y estar guanabí, buena onda, cool. Como Walt Disney. Exactamente, ¿no? Pero versión mexa, ¿no? O sea, cuando tú ves a los venados hablar de Bambi y su mamá, pues son wixárikas. Seguramente ya se habían ido. Son wixárikas. En lugar, o sea, no solamente habían ido con, había ido con María Sabina, sino que además, había ido con los. Pasaron con los pasaron con los wixárikas, los huicholes. Entonces, esta cultura es 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 sin igual, incluso tenemos por ahí a la famosa Leticia Martínez, que es una corredora muy especial. Ah, que corre. Que ha pasado, es rara murí, pero fíjate que ha conectado mucho con con estas culturas, que es más, ella es más. Ella corre descalza. Sí. O corre con sandalias. Con sandalias. Sandalias que ellos hacen. Sí, ellos hacen la cultura rara murí, ¿Verdad? Entonces, ella, por ejemplo, me la encontré en cuando regresaba de de Madrid, corrió todo el circuito que son la sierra de Madrid y fueron cincuenta y cinco kilómetros con sus sandalias, con su ropaje, cincuenta y cinco kilómetros en segundo lugar quedó. Imagínate. Verdaderamente. Pero sería por la suela de las de de suela de llanta de sus chanclas que ha de haber sido Michelin. Fíjate que ojalá que hubiera sido así, pero no, ellos todavía utilizan lo que es la carnaza y viene del venado. Yo sé. Entonces, es muy interesante cómo ella entró a esto y yo le pregunté, oye, ¿No te echaste un peyotazo, mana, para poder aguantar todo este recorrido? Me dice, no, sencillamente conecté con mi alma de mujer y dije, yo puedo. Entonces, si ella puede, todos podemos, ¿No? Entonces, yo creo que. Para más la condición física que suelen tener para vivir en la sierra, suben, bajan, corren, empiezan a la hora del amanecer. Exacto. Claro, llevar una vida muy diferente. Muy diferente y yo creo que sí es mucho también el contacto con con su propia naturaleza, que también los citadinos tenemos nuestra propia naturaleza que ha sabido salir adelante, salir adelante, sobre todo este asfalto que tenemos, pero somos, yo creo que mucho más fuertes que ellos porque hemos aguantado es moho, hemos encontrado todas estas situaciones, ¿No? De contaminación. Pero bueno, y haciendo referencia, por eso traje estas copas tan bonitas para que podamos celebrar tanto las culturas wixárikas de Jalisco, como el tequila de Amatitán. Ahora sí, vámonos a la cata de este vino de mezcal, mejor conocido como tequila legacía, que empieza su comercialización en Londres, viene en una botella muy bonita, muy pesada, es un arma letal, está, o sea, de un litro sería el equivalente a un kilo, pero la pura botella pesa como dos kilos, es un vidrio, estará hecho en México ese vidrio. Sí, está hecho en México. Qué bonita botella, ese es setecientos cincuenta mil litros. Sietecientos cincuenta. Con un precioso tapón, como si fuera coñac, que viene grabado. En forma de piña de alabe. En forma de. Bueno. Piña jimada. Piña jimada también me da la, a ver, déjame ver otro dibujo de ahí, me da la idea de del dibujo este del peyote que me enseñaste aquí en la copa. Sí, cuando veas un. Visto desde arriba, ¿no? Verde, eh, quiere decir amarillo, verde, negro, eh, quiere decir peyote. Ajá. A ver, déjame mostrar tu copa, por favor. Por favor. Bien, que bonito se ve, está en color rosa. Y estas dónde se compran, ¿eh? Por cierto. Bueno, directamente en la página de estos amigos huicholes, que se llaman Cora. Ajá. Cora. Y así ayudas a la comunidad. Y así ayudas a la comunidad, la verdad es que hacen bonitos trabajos, fíjate que apenas hicieron la, el casco, no sé si tú le vayas a los Steelers, pero hicieron el casco de los Steelers con Shakira, con Shakiritas, y con los colores de los Steelers, y pueden hacer mil cosas. Mira, son de Cristalov. Son de Cristalov. No sabía que eran de Cristalov. Sí. Cristalov tiene, es una marca mexicana que produce sus copas de cristal. Así es. En Europa, en Polonia, pero en Alemania, pero no sé dónde. Ajá. En Francia, en fin. Y y lo vienen a México. Así es. Hicimos ya un reportaje de Cristalov, pero no vi las copas de Cora, este, y me gusta mucho. Sí, Cora es. La decoración. La decoración y el cristal, obviamente. Es de Cristalov. Así es. Por eso se me hacía conocida esta forma de copa. Verdad que sí. Claro, que es perfecta para el tequila blanco. Y además, fíjate que aquí en este tipo de copa, como lo ves tú, y sonó, eh, amigos, sonó, lo vieron ahí. Ajá. En este tipo de copa, los destilados se perciben muy bien. Podrás ahorita ver que el agave azul está ahí. Muchas veces dicen, oye, y a qué huele el agave azul. A esto. A esto. ¿A qué? A mineralidad un poco, a tierra, pero sobre todo a hierba, a algo verde. A hierba y a y cuando una vez hay un tiene un aroma que una vez que has estado en una destilería de mezcal, cuando están cortando el mezcal y cuando lo están cociendo en sus hornos de mampostería normalmente y empiezan a rasgar o a. Desgarrar. A desgarrar el el la piña de la gabe ya cocida, a eso huele. A esto huele. Mucha gente dice, bueno, yo nunca he estado en una destilería en 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 este en un palenque, como también le llaman, para el mezcal, en una taberna, en una vinata, como le dicen en el norte, o en una tachica, como le dicen en en ciudad Guzmán, Jalisco, la tachica, ¿por qué? Porque está chica, ¿no? Qué bonito. Entonces, dice, ¿a qué huele si yo nunca he estado? Bueno, si han ustedes olido el dulce de camote o. Es correcto. La calabaza en tacha. Es correcto. A eso huele. Y si no quieren probarlo más cerquita, váyanse el domingo al tianguis de la lagunilla y ahí hay un señor que todavía pasa con el carrito gritando mezcal, mezcal, y son estos pedazos de piña cocida. Ah, qué buena onda. Ajá, tiene casi 90 años, don salvador. Ajá. Entonces, todavía pasa el señor, tiene ganas todavía de enseñarle a la gente lo que es el mezcal. Qué buena onda. Ajá. Entonces, a eso huele el agave cocido, amigos y amigas, y vamos a ver, el tequila particularmente se cuece no en hornos cónicos como el mezcal. Ajá. Se cuece dentro de cuartos de mampostería, mampostería quiere decir el elemento con el que está hecho, forrado. Como adobe. Así es, y se inyecta vapor que viene de unas calderas donde se va a hervir el agua, entra este vapor y cuece. Por tan alta temperatura que sale de la caldera como, por ejemplo, aquellas máquinas de ferrocarril que usaban. De vapor. Vapor es igual, similar. Así es, entonces se cuece parejito y va a tener una nota, o no tiene nota, de ahumado. No, no tiene nota de ahumado. Perceptible o imperceptible. No debería en mampostería porque no hay, no se quema. No hay troncos, no hay madera. No se quema, no se quema. Solamente se cuece. Así, y después se va al majado, ¿no? A la taona donde la piedra egipcia va a hacer una fricción piedra con suelo de piedra. ¿Qué pasa? ¿Por qué dicen? ¿Y por qué con con una piedra? Porque lo que hace la piedra es, se ponen los pedazos cocidos ya de la piña, entonces hace una fricción que calienta y estimula la levadura, y la levadura en la fermentación necesita calor. Claro, porque la levadura después de veinticinco grados es cuando empieza a crecer. A crecer. Ahora, eh, hay, hay tequileras que, eh, usan desgarradoras, que no usan la taona. Y no está mal, ¿eh? No, no pasa nada. Es diferente. Es eficientar el proceso. Yo lo veo, por ejemplo, con los de tequila patrón en, en esa gran hacienda, usan, eh, unas desgarradoras. Sí, y es eficientar el proceso, porque muchas veces pasa que como en otros estados, la taona es alada por un caballo o una mula. Mucha gente hoy dice, es que el sometimiento del animal, tal. Bueno, también hay tractores. Pero pasa algo, el animalito está dando vueltas y está defecando u orinándose, y esos microorganismos afectan de alguna forma la fermentación. No, pero no está defecando. No. En la, en la miel, donde está el mezcal, el, digo, la, el, el agave. Nunca, pero de todas maneras hay que tener esta inocuidad, hay que tener todos estos cuidados, que hoy sabemos, antes no lo sabíamos, pero hoy, al respetar esos, esos, esa inocuidad, hoy ya tenemos el sabor original de, de, de los destilados de agave, y eso nos ayuda a entender a la planta y entendernos a nosotros desde nuestros sentidos, desde hacer una experiencia, trescientos centa grados, y que no le digan, no le cuenten, que el tequila sabe a regalizas. Nos quedan dos minutos. Y bueno, vamos a darle. Vete a los sabores. Venga, pues, los sabores están bastante. Y los aromas. Animados, el olor, créanme, queridos amigos, yo ya lo estoy oliendo, tiene una mineralidad muy, muy, muy bonita, muy perceptible, un poquito de pimienta negra, si tú estarás de acuerdo con ello, que pica un poquito en la nariz bonito, como que hace. Lo siento más floral. Lo siento más floral. Blancas, ¿no? Blancas y moradas. Bonitos, violetas, ¿no? A mí me recuerdan, ¿sabes qué? Las violetas que venden los dulces en Madrid, las violetitas estas. No, pues, no, no me acuerdo, pero. Y bueno, vamos a ver. Me da rosas, me da aroma de rosas. Y bueno, ya en bocas y vamos a probarlo. Salud. Salud. Que vivan y beban. Ahí tienes ese sabor del agave tan, tan inconfundible, tan, tan enigmático a veces. Y que a veces. Cuarenta grados, poquito nomás. Cuarenta grados es muy bueno para empezar. Qué bueno que no tiene treinta y ocho, porque entonces no se va a percibir nada. Y va a ser pura agua. Entonces, estos cuarenta nos ayudan a entender. Hace un calor bonito en la garganta, va bajando, se queda en pecho, es aperitivo. Me encanta cuando se queda en pecho. Se queda en pecho porque no. Pero por fuera o por dentro. Por dentro. Ah, y por fuera también. Sí, porque calienta el alma. Pero por fuera también. Y también. Y calienta. Y calienta bonito. Salud. Oye, nos queda un minuto antes de decirle al público. Muchas gracias. ¿Dónde pueden conseguir este este tequila? Bueno, directamente en Instagram es arroba casalegacia y ahí lo pueden encontrar. Y bueno, pues, ya próximamente va a estar aquí en la europea, por el momento en vinoteca, y bueno, en algunos restaurantes donde ustedes van a poderlo degustar. Y entren por favor a esta página de Instagram de Casalegacia y ahí encontrarán la magia de una mujer y del tequila. Salud, gracias. Muy bien, Lala, y tus datos, Lala, ¿dónde leen? En Instagram, arroba Lala Noguera, y lo que necesiten y manden, estoy para servirles, porque soy evangelista en él, Lala. Ok. Y ahora voy a salir a manejar este HB20. Suena como coche de carreras, ¿no? Sí. Como coche de fórmula 1 HB20. Es como el que usa el checo, ¿no? Ándale, exactamente, Edi, algo parecido. Edgar Carranza está conmigo, es el presidente de Hyundai, presidente director general de Hyundai México, y bueno, después de mucho tiempo que no habían venido, hoy logramos que robarle unos minutos a Edgar. Oh, encantado. Y me da mucho gusto. Este es el tanque de guerra, este es el tanque que, como los que mandaron ahorita a Ucrania, ¿verdad? Para combatir, este, el que va a dar batalla en serio. Este es el coche que da batalla, Edi, gracias nuevamente por la invitación. Como bien dices, este coche participa en el segmento más grande de México, que es el segmento B, donde tenemos la versión sedán, que es la que estás viendo hoy, y también la versión hatchback, que bueno, pues esa para la próxima te lo podemos traer también. Ah, qué padre, hatchback. Este coche se hace en Brasil, tiene más de 10 años que se vende en Latinoamérica, pero apenas en diciembre del año pasado lo lanzamos aquí en México, y la verdad es que estamos muy contentos con el desempeño del vehículo, le ha ido bastante bien en ventas, la verdad es que yo te podría destacar en el diseño, pues, como tú dices, por ejemplo, empezando por el nombre, HB20, pareciera que suena como un vehículo, más que de Fórmula 1, de rally, porque fíjate que Hyundai justamente tiene su equipo de rally, en el rally internacional, y el I20, por ejemplo, que es el coche que corre esas carreras, pues, tiene un nombre parecido a este, ¿no? Tenemos el gran I10, y este es el HB20, que está a un nivel más arriba en tamaño y en beneficios, tecnología, y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que es un auto compacto, que yo creo que para el mercado de entrada, o para todo lo que son servicios de transporte, bueno, de taxis, de transportación, de oficinas, de flotillas, está muy bien, porque el chiste es tener un coche resistente, vamos a ver los interiores, aquí la cámara, lo abro de este lado. Sí, no, mira, como puedes ver, como dices, la calidad de los materiales del interior son muy buenos, pero yo quisiera destacar sobre todo la tecnología, ¿tiene Apple, CarPlay y Android? Sí, vamos a manejarlo y ahí lo subimos, hacemos una pausa para subirnos. Pues ya estamos en HB20, un coche compacto de la línea o de la gama de compactos, este es el más alto, o como dijiste, más alto, más grande de la gama de compactos. De nuestra gama de compactos, digamos, tenemos el gran I10, que está en el segmento A, es nuestro vehículo de entrada, que arranca sobre 252 mil 400 pesos, y este es el siguiente nivel, es el segmento B, nuestro HB20 arranca desde 336 mil 500 pesos, ¿no? Entonces... Compitiendo contra, por ejemplo, un Mazda híbrido, Mazda 2 híbrido. Bueno, el Mazda 2, los líderes del segmento son el Kia Rio o el Nissan Versa, ¿no? Entonces, este segmento que te decía hace rato, pues es casi un cuarto del total de las ventas de la industria automotriz en México, ¿no? Claro, oye, tiene buena suspensión, se maneja, está suavecita la dirección, pero es una dirección asistida, ¿correcto? Es correcto, Julio, no sé si quieras ahí agregar algo. Sí, es una dirección asistida hidráulicamente. ¿También electrónicamente? Electrónicamente, así es. Ok, y si quieres, voy con otra pregunta técnica. La parte de transmisión, ¿qué tipo de transmisión trae y cómo está controlada en la computadora? Es una transmisión automática de seis velocidades, que está controlada por la computadora de motor y caja, y es la que efectúa todos los cambios y optimiza el mejor torque y par motor. ¿Ligada a la computadora? Ligada a la computadora, así es. Ok, ¿y qué es? ¿Un motor turbo? Es un motor 1.6 litros de aspiración natural, con 121 caballos y 119 libras-pie. Arranca bien, ¿eh? Tiene buen... Somos... Estamos cinco, de la cual hay tres gorditos, empezando por Martín, el camarógrafo, luego Diego y luego tú. No, no es cierto, no es cierto. Ya no le llamo a caer gordo, man. Oye, pues a ver, vamos a ver, en su vida... Ok, vamos a suponer que soy un Uber. Ok. ¿A dónde quieres que te lleve y qué tan rápido? Porque si me dejas manejar a mí como manejo... Como manejan muchos Ubers, este, pues yo cada quien va a elegir. Claro. No, pues yo creo que... ¿Qué será? Un buen restaurante por aquí, como me decía, Ceddy. Ok. Yo creo que podría ser un buen restaurante. Te voy a llevar. Tú que conoces más seguramente que yo. Vamos a pasar el tope, ya pasamos un tope, ahora nos vamos a ir a... Vamos a ir a Prado Sur, vámonos como taxi, rápido. Oye, qué bien se maneja, eh. Qué suavecita está la dirección. Está bastante, bastante bueno. Y te decía, este, en términos de tecnología, y tienes bastantes asistencias, por ejemplo, eh... Alertas de tráfico cruzado. A ver, este... ¿Cuál es aquí como activo la alerta de tráfico cruzado? Es de reversa. Ah, de reversa. Es de reversa, este, pero también... ¿A qué no venimos de reversa? No necesariamente. Ok. Pero también, por ejemplo, si vas a cambiar de carril, te avisa, eh, con los foquitos que traes en los espejos, si es seguro, es alerta de punto ciego, ¿no? Este, si es seguro, eh, cambiarte de carril o no. Ajá. Eh, tiene también, este, un asistente que te permite mantenerte dentro del carril, ¿no? En caso de que te esté saliendo, hasta te corrige un poco y te regresa otra vez al camino del bien, ¿no? Para que no te vayas a perder por ahí. No, pues eso, mi mamá hubiera sido feliz conmigo, si hubiera uno de esos de educación. Sí, fíjate, Edi, que te quiero decir que hace rato decías que también le ves potencial a esto para el uso rudo, para el transporte público, etcétera. Pero fíjate también para los jóvenes. Yo creo que este es un coche que para los jóvenes viene muy bien. Básicamente, te puedo compartir la experiencia de mi hija que trae un coche de estos, que ha aprendido recientemente a manejar, le ha ayudado muchísimo. Todas estas tecnologías de Hyundai SmartSense han sido una gran ayuda para ella y ha, te podría decir, evitado dos que tres accidentes que habríamos lamentado en algún punto. Eso me interesa mucho saberlo, pero quería saber de restaurantes para cuando vengas otra vez nos vayamos a comer. Seguro. Aquí tienes el Sandoi, que son los mismos del Sabana y del mismo grupo de la mansión, que es buenísimo, y Jardín Alba para venir a desayunar. Buenísimo. A partir de las 10 está lleno de señoras. O sea, tú sabes a qué les vienes, si a las 8 o a las 10. Ok. Aquí tienes el 3 de Nico Martín del Campo y sus hermanos, y la Mari, también de él. Sí. Y aquí tienes Nostos, que a mí no me gusta. Y el Cérum. Tienes Trastévere, a veces, a veces sí, a veces no, desde el grupo Quake, y al fondo el Cérum que decías. Exacto. Y luego, ¿querés ver otro restaurante? A ver. Además, muy cuidado, a veces hay muchas patrullas. Aquí sí no le vayas a acelerar mucho. Hombre, hay muchas guaruras y todo. Mira qué señoras tan guapas, mira, por ejemplo. ¿Qué perro le pones? No te pongas nervioso, ya te está viendo tu señor. No, no, no. Señora Carranza, ya, atención, eh. Me estoy portando bien, me estoy portando bien. No es cierto. Aquí hay uno que se llama One Pound, que también es de la familia López Morton. Luego aquí tienes Aromas. Este, para que no digas que no tenemos nada por acá. No, increíble la cantidad de opciones que hay en la zona, eh. Sí. Y muy de, yo creo que muchos de negocios, ¿no? Entonces, cuando tiene una comida. Pues sí, de negocios de ligue, fíjate. Ahí vienen a ligar las señoras que hacen negocio, justamente. Ah, caray. Las de allá, es que es del lado, las del lado derecho, como el Nostos, es para ir a ligar. Ok. Este, y a ver a quien se liga que tenga negocios, que tenga lana. Sí, sí, claro. Y del lado izquierdo es para venir a comer. Ok. Nos quedamos con el lado izquierdo. Exacto. Aquí tienes Gorka, de Gorkita también, el Majo. Ok. Que es muy bueno, comida española. Ok. Y este, este vehículo, por ejemplo, decías para, para los chavos, para tu hija. Sí. Que entran a la universidad, o que están en prepa, o que acaban la universidad. Sí. Hay un tema importante, que es efectivamente la seguridad, el consumo, el que no sean tan, tan briosos, tan rápidos, como hoy estaba viendo el video de un chavo que aterrizó en helicóptero en, no sé, una de las unidades del TEC, y le firmaba un cuate en un Porsche, también de la escuela. Pues esos no, 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 o sea, imagínate que les vas a dar de grandes, ¿no? Exacto, exacto. O sea, ¿qué sigue? ¿Un cohete, o qué? Pero esto, estos son coches perfectos para los chavos, si, solo si tengan buena seguridad. Claro, absolutamente. Como te comparto la experiencia que tengo con mi hija, pues, por ejemplo, la alerta de tráfico cruzado que platicábamos hace rato, cuando te echas de reversa y no alcanzas a ver si vienen coches circulando detrás de ti, o viene una persona caminando, una bicicleta, el coche literalmente con los asesores que tiene, se detiene por completo, y evita una colisión o algún accidente que pudieras lamentar, Entonces, ese tipo de asistencias es difícil encontrarla en este segmento en particular. Son asistencias que encuentras en vehículos más caros o de una gama más alta. Por eso nos parece que esta oferta del HB20 es súper interesante porque encuentras los beneficios y la tecnología de segmentos más caros en este segmento, ¿no? A un precio mucho más alcanzable y razonable. Ahora, estoy viendo aquí en el menú dice información acumulada, viaje 2870 kilómetros, todo eso hemos manejado, qué barbara. En un ratito. En un total de 105 horas, 9.2 kilómetros por litro. ¿Por qué me da esa combinación? A ver, lo puedo poner, ¿cómo le borro para ver la combinación a ceros? ¿Por qué se marcaba 24.8 kilómetros por litro? Todo el, ese es todo el recorrido que hacía, que desde la última vez que lo borraron. Ok. El acumulado desde la última vez que lo borraron. Bueno, vamos al recorrido del kilómetro que nos da, manejado por Eddie Warman, metiéndole y sí, habiendo cinco personas adultas, de la cual tres gorditos. Este, los tuyos no, ¿eh? No, pues yo estoy echándole ganas para bajarle un poquito más. Yo te veo, te veo fit, te veo fit. Ah, más o menos. Se conecta Apple, Apple CarPlay, inalámbrico. Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Y también tenemos un cargador inalámbrico aquí abajo. Ah, eso está buenísimo. Para el teléfono celular. Ah, eso ya está, eso no, eso ya es, fíjate que eso ya lo traían nada más los de lujo. Sí, por eso te digo, que realmente puedes encontrar en este segmento, en este coche en particular, muchos beneficios y tecnologías que solo encuentras en segmentos más altos. Mira, aquí está el Hunan, por cierto, otro restaurante, también del grupo Quake. Es buenísimo, has venido. No a este, pero al de, el que está por Alta Vista. Ok, sí, es más bonito este. Yo conozco bien el de Alta Vista. Sí. Alguna vez tuve el restaurante enfrente que era la curva y los arroces. Ah. Era de nosotros. Ok. Pero este es precioso, le hicieron una terraza y quedó, no me da nada, no me invitan ni una galletita. Bueno, la galletita china con el papelito. Sí, nada más. De la suerte, es lo único que me invitan. Seguro. Pero, ok, venimos ahora sí en reforma. A ver, ¿cómo funciona el asistente de carril si me cambio? Hay que prenderlo. ¿Y qué haces con el que se cambie carril sin avisarte del otro lado? Ese sí, ya es mucho. Ese. Ok. Pues no. Ah, ya, ya se prendió. Ok. ¿Y ahora vas a sentir cómo te mantienes? Sí, si me salgo de carril, además se prende un volantito. Nada más que hay que esperar que se active. Me regresa. Es que tienen que estar bien marcadas las líneas para que pueda darte la asistencia correcta. Obviamente que vayas a una velocidad o sea. O sea, cuando vas a 200 es que te dicen, no, ya, no te estás cansando de carril. Sobre todo en, no, en carretea, pero también, no, en la ciudad igual. ¿En la ciudad? Sí, sí, sí. Claro, que uno va distraído. Claro. Te distraes con cualquier cosa y el coche en automático te regresa. Ok. Y tienes que encender tu direccional para que... Para que no se ponga duro. No se ponga duro, exactamente. Ok. Que es lo correcto y lo que todos deberíamos de hacer cuando manejamos, ¿no? Es lo correcto. Si luego decimos quiénes son los que peor manejan, son los taxis, los choferes de camiones de carga, los choferes de todos estos que andan... Con guaruras. Con guaruras, esos son los que peores manejan. Y cuando digo peores, es que son los menos cordiales, los que menos educación tienen para dejarte pasar. Van en una glorieta y se meten, les vale gorro. Ah, y los de repartición, ¿no? Los que traen camionetitas de repartición, que traen espejos o traen tubos o cosas de esas, les vale gorro. Y los coches más viejitos, porque es gente que lamentablemente no ha podido comprar un mejor coche, le vale gorro con sus horas y que su corcholata esa con llantas y se meten. Entonces, es muy importante. A ellos les serviría muy bien el... Oye, no te cambies de carril, ¿no? Claro. Todo en un coche también hecho como este. Exactamente, exactamente. Ahí te avisó que el vehículo de adelante ya se estaba moviendo y te mandó esa alerta de que ya tenías que puerte tú también, ¿no? Mira, también unos hippies por esta zona, qué raro, ¿verdad? Y la verdad que por aquí hay esos hippies. Hay de todo, ¿no? Pues hay que ser inclusivos, ¿eh? Hay que ser inclusivos. Esos se equivocaron, miren de la zona rosa. O de la condesa. Bueno, hay que conocer toda la ciudad, ¿no? Pensaron que esta era la condesa, pero de arriba. Y continuamos aquí con Adel Carranza, el presidente y director general de Hyundai. Es esta empresa coreana muy importante que ha logrado presentar una serie de vehículos muy exitosos en cuanto a mantenimiento, en cuanto a rendimiento, en lo que se refiere, por ejemplo, a precios, servicios, garantía. Y hablábamos de este HB20 que es un sedán chiquito, un compacto de 1.6 litros con 121 caballos. Es un coche que es realmente para ciudad y en un viaje tranquilo en carretera, que viene con seis bolsas de aire, que viene con diferentes sistemas de asistencia, como asistencia de frenado, asistencia de carril, asistencia de... Tráfico cruzado. Tráfico cruzado. ¿Qué más tiene? Bueno, ABS, control dinámico de estabilidad. Una gran pantalla, acá. Ocho pulgadas. Oye, y los coches de Brasil, ¿qué tal son? Fíjate que son muy buenos. Este vehículo en particular tiene más de 72 premios que ha ganado por desempeño, por calidad, por diseño, porque, como te digo, tiene más de 10 años produciéndose y vendiéndose en Latinoamérica. Resulta que solo a partir del año pasado lo empezamos a vender en México. México, pero, pues yo creo que te puedo compartir otra cosa, ¿no? Muchos de nosotros hemos viajado en aviones hechos en Brasil, ¿no? Claro, los caras de Aeromar. Exactamente. Entonces, creo que en términos de manufactura han avanzado mucho y yo creo que podemos confiar plenamente en la calidad de sus productos. Y este vehículo es la prueba de ello, ¿no? ¿Cuánto vale? Este vehículo arranca desde 336 mil 500, nuestra versión de entrada y la versión más alta está, Julio? 438 mil 500. O sea, prácticamente 100 mil pesos más hacia arriba. ¿En qué cambia entre uno y otro? Bueno, básicamente se van agregando más tecnología y más gadgets de conectividad, asistencias, etcétera, ¿no? Pero temas de seguridad y de motor sigue siendo el mismo? El mismo desde la versión de entrada con las seis bolsas de aire que tenemos. Que eso es muy importante. Que eso es muy importante. La seguridad para nosotros es de suma importancia. ¿Y garantía? La garantía está en cinco años o 100 mil kilómetros. Lo que suceda primero. Y también tenemos un programa de garantía extendida para los clientes que la quieran contratar, que te da otros dos años por una cantidad pequeñita que pagas mensualmente. ¿Y servicios son caros? No, los servicios son, yo te diría, competitivos, tirándole a la parte de abajo de lo que se cobra en este segmento y son cada 10 mil kilómetros o seis meses prácticamente. Oye, pues ya llegamos. Muchas gracias, querido Edgar, se nos acabó el tiempo. Aquí es tu casa para que nos traigas luego ahora el de la más alta gama. Seguro. La Hyundai Palisade o la Santa Fe, Tucson, tú nos dices. O el más deportivo. Pues ya estoy trabajando para traer alguna versión N, por ejemplo, el Elantra N. Por ahí sabía yo que ibas a traer eso. Entonces estamos trabajando en ello. Por eso lancé esa, porque ya había yo escuchado que por ahí venía. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.